Hola soy Machain, bienvenido a mi canal Continuaremos con el tema de historia de la gastronomía Para esto te recomiendo que si no has visto los anteriores videos Vayas a ellos para que no pierdas el hilo de este tema Te invito a que entres a mi lista de reproducción Y vayas directamente al curso de cocina profesional nivel 1 Ahí encontrarás todo este material Primero vimos la historia de la gastronomía parte 1 Durante la prehistoria y la edad antigua Posteriormente la parte 2 durante la edad media A su vez la parte 3 durante la edad moderna Y ahora veremos la edad contemporánea Descubre que sucedió durante el siglo XIX y siglo XX Quienes fueron los principales precursores de la gastronomía Quédate en el siguiente video En este periodo que abarca desde la revolución francesa en 1789 hasta la actualidad Nos enfocaremos en Francia Ya que ha sido el país que ha contado con más cocineros y autores gastronómicos Creadores de la cocina clásica La cocina moderna y la tendencia de la cocina actual La evolución que el arte culinario tuvo en este país Dio indiscutiblemente a Francia el centro de la gastronomía mundial Que ocupa hasta nuestros días Aunque en los últimos años también se ha procurado conocer De mayor manera las gastronomías de otros países Y no solamente de Europa sino del resto del mundo Después de los acontecimientos de la Bastilla en 1789 Siguieron preparándose excelentes comidas en las casas de los nobles Y los cocineros continuaron creando verdaderas obras de arte culinarias Por otro lado los cambios ocurridos a consecuencia de la revolución Hicieron que también los burgueses y la gente común Pudieran apreciar la buena comida gracias a la proliferación de los restaurantes Que daban a conocer tanto los platillos clásicos de la cocina parisina Como la excelente cocina regional de las provincias francesas En los famosos restaurantes y hoteles de Francia Y en las principales ciudades europeas Los grandes cocineros dieron rienda suelta a sus creaciones Y se cambió de una cocina más pesada y especiada A una cocina más ligera y natural De gran calidad Personajes importantes figuran al comienzo de esta época En la que se destacan tres autores gastronómicos Junal-Tembrillant-Savarin Baltasar Grimond de la Renier Y el gran cocinero Antoine Carem Estos personajes vivieron en la época De los grandes cambios políticos en Francia Durante el gobierno de Napoleón Volvió a formarse la corte imperial Ceremoniosa y brillante Napoleón instituyó una nobleza imperial En la que la jerarquía de los títulos Correspondía a la de las funciones Los arzobispos eran condes Los obispos varones La mayor parte de los mariscales Y grandes dignatarios civiles Fueron duques y príncipes Entre ellos hubo excelentes anfitriones Que tuvieron a su servicio a famosos cocineros Quienes inventaron nuevos platillos Para personajes importantes Y mejoraron la cocina francesa Uno de ellos fue Talleyrand Quien pertenecía a una familia de antigua nobleza Y había sido ministro de negocios extranjeros Su gran capacidad política Y la excelente calidad de su cocina Presentada, ni más ni menos Por su cocinero Carem Lograron que los resultados del congreso No fueran tan desastrosos para Francia Talleyrand pensaba que una forma de gobernar Era mediante la mesa Tanto que su influencia hizo decir a Napoleón C'est par le table qui l'en revient Es por la mesa que se gobierna A Talleyrand se le atribuye la siguiente frase Inglaterra es un país con tres salsas Y trescientas religiones Y en Francia Solo hay tres religiones Pero trescientas salsas Otro gastrónomo reconocido en la época del imperio Fue el marqués de Cousy Grimaud de la Reynier Quien fue su amigo Afirmaba que el marqués tenía Trescientas sesenta y seis formas de servir el pollo Para no repetir ninguna en todos los días del año Incluyendo los años bisiestos También destaca entre los grandes anfitriones de este tiempo El arcanciller Cambacérez Quien junto con Talleyrand y Cousy Gozaban de gran reputación como gastrónomo La difusión de los restaurantes Incrementó notablemente en la época napoleónica Antiguamente había hosterías Donde se servían comidas y bebidas A determinada hora Y con un menú escaso y fijo En 1765 Boulanger abrió un establecimiento En la calle de Poulis En París Que ostentaba un letrero que decía Venite en me On mes Quis Tomaco Laboratis Ego restauravo A vos De este se originó la palabra Restaurant Y ya en 1771 En el diccionario de Trevoux Se incluye la palabra Restaurateur En su restaurante Boulanger servía sopas A cualquier hora Y tenía mesas pequeñas En lugar de la table du O tabla larga Durante la revolución Estos establecimientos se extendieron Algunos dirigidos por los cocineros De los aristócratas Durante el segundo imperio Con Napoleón III La suntuosidad en la corte Volvía a surgir Había gran interés En el lujo y refinamiento De la mesa Donde debía seguirse Un estricto Y en ocasiones Muy complicado Protocolo Ahora veamos Que aportaciones nos dieron Estos tres precursores De la gastronomía Junantel Brigant Savarin Estudió derecho en Dijon Y elementos de química Y medicina Desempeñó distintos cargos políticos En 1800 Fue nombrado consejero En la tribunal de casación Puesto que ocupó Hasta la muerte Debido a su gran gusto Por el arte culinario Frecuentaba los mejores Restaurantes de París Y en su casa Gustaba por cocinar Para sus invitados En sus ratos de ocio Dedicó su tiempo Escribir la obra Que lo hizo famoso Fisiología del gusto El libro salió a la venta Dos meses antes de su muerte Sin su nombre En él habla de la gastronomía Como una ciencia Apoyada por la física La química Medicina Y anatomía En el prólogo De la fisiología del gusto Savarin Establece 20 aforismos gastronómicos En los que se encuentran El universo solo existe Por la vida Y todo lo que vive Se nutre Los animales pastan El hombre come Solo el hombre de talento Sabe comer Dime lo que comes Y te diré lo que eres El placer de la mesa Es para todas las edades Para todas las condiciones Para todos los países Y para todos los días Puede asociarse A todos los demás placeres Y se queda con el último Para consolarnos De la pérdida de los otros Quien recibe a sus amigos Y no se toma Ninguna molestia personal Por la comida Que les prepara No es digno De tener amigos Alexandre Baltasar Laurent Grimaud De la Renier Hijo de un príncipe Quien hereda Toda su fortuna Y se distinguía Por ser una persona Amargada Con un fino humor Burlón Daba extrañas fiestas En las que Lo mismo daba Recibir con lujo O se burlaba De sus comensales Pero su capacidad Como gastrónomo Y escritor Fue indudable Grimaud Reunía en su casa A un selecto grupo De gourmands parisinos Que degustaban Una exquisita cena Preparada por grandes cocineros Con productos De diferentes establecimientos Del país Él junto a los gourmands Fundaron un tribunal Gastronómico De gran éxito Quienes recibían A grandes especialistas Cocineros de Francia Deseosos de obtener El certificado De legitimación Del tribunal Que confirmara La calidad De su producto En 1803 Publicó El almanaje De los gourmands Como portavoz Del jurado Calificando productos Y establecimientos Mismos que eran Muy severos Y los afectados Presionaron Para terminar Con la publicación Misma que lograron En 1812 En 1808 Se editó Otra obra De Rimon El manual Del anfitrión Donde trata Del arte De trinchar De disponer Las minutas Y los elementos De la cortesía Gastronómica Considerado Uno de los genios De la gastronomía Algunos de sus Aforismos Son los siguientes En ninguna parte El hombre culto Debe elegir Con más prudencia Sus conversaciones Que en la mesa No hay nada Que ayude Tanto a la digestión Como una buena Anécdota De la que uno Pueda reírse Con toda el alma Una persona estúpida Jamás Y en ningún sitio Se comportará Más neciamente Que en la mesa Mientras que una persona Con agudeza De ingenio Tiene en la mesa La mejor ocasión Para lucir Sus facultades La mayor virtud Del verdadero Gourmán Es no comer Nunca más De lo que se pueda Digerir Con dignidad Ni beber Más de lo que Se pueda soportar Con plena conciencia El hombre cortés No visita a nadie Durante las horas De comida Marie Antoine Marie Antoine Carême Hijo de padres Muy pobre Tiene que velarse Temprana edad Por sí mismo A los 16 años Logró colarse En el taller Del pastelero Baby Quien ayudó A enseñarle Su arte Pasa a cocinas Del príncipe Tagirin Donde tuvo como maestro A Lagupierre De quien Carême Se expresa Como el cocinero Más extraordinario Que haya existido Además de su talento Como cocinero práctico Escribió muchas obras Con buen estilo E ilustradas Con dibujos Hechas por el mismo Harry Charême Nos muestra a Carême En su libro Historia de la gastronomía No solo como El mejor cocinero De Europa Sino también Como el más inteligente Y el más culto Fue un gran reformador De la gastronomía Quien sentó Los principios De la cocina francesa Gracias a él La comida Fue más higiénica Y los cocineros Adquirieron la categoría De artistas La pastelería Se vio como Una sección De la arquitectura Y el servicio Conoció Mayor refinamiento En la mesa La Belle Époque A finales Del siglo XIX Y principios Del siglo XX El florecimiento En París Dio lugar A una época Que se llamó La Belle Époque O Bella Época Que se distinguió Por el refinamiento Y el auge De la capital francesa En todos los aspectos Lo que la hizo La capital del mundo Las buenas maneras El gusto Y el placer De vivir Los excelentes Restaurantes Las conversaciones Ingeniosas El lujo Y la belleza En el comer Beber Y vestir Fueron características De los ricos parisinos De este tiempo Que terminó Con el inicio De la primera guerra mundial Dos grandes De la gastronomía Aparecen en esta era Auguste Escoffier Y Prosper Montagnier Georges Auguste Escoffier Proveniente De una familia modesta A los 12 años Entró como aprendiz En un hotel pequeño De Niza Propiedad de una tía suya Es llevado a París A los 18 años Por el jefe Del restaurante Petit Moulin Rouge A los 35 inicia Destacar en la cocina Como jefe de cocina De la famosa empresa Chevette Pasando así Por hoteles en Suiza Y otros países Dedicó platillos A la actriz Nelly Melba Y a su compatriota Sarah Bernard En 1883 Fundó con algunos amigos La revista profesional L'Art Culinier Famosa en todo el mundo Y traducido A más de una docena De idiomas Su larga y exitosa carrera Se valió el título De rey de los cocineros Y cocinero de reyes Habló sobre simplificar La preparación Y el servicio De los alimentos Tratando de hacerlos Más ligeros Y fácilmente digeribles Pero elevando al máximo La suculencia Y la calidad alimenticia En las comidas Decía que el arte culinario Sin dejar de ser arte Debía convertirse También en una ciencia Que contara con recetas Metódicas y precisas Y que la belleza Del platillo Debería ser lograda Con sencillez Usando exclusivamente Adornos comestibles En 1902 Escofier publicó Su libro de éxito La guía culinaria Que contenía 5.000 recetas Libro que en la actualidad Sigue siendo texto De cocina clásica O como recetario El jaisa Guillermo II Felicitó a Escofier Diciéndole Yo soy emperador De Alemania Pero usted es El emperador De los cocineros Gran parte De la técnica De Escofier Se basa En la de Antoine Carême Pero el logro Que él obtuvo Consistió en simplificar Y modernizar El estilo Elaborado Y decorado De Carême Elevó el respeto A la profesión De cocinero Introduciendo Disciplina Y sobriedad Donde antes había Rudeza Y embriaguez Organizó sus cocinas Con el sistema De brigadas Con cada sección Dirigida por un jefe Prosper Montagnier Hijo de un cocinero De Carzazona Empezó a trabajar En un hotel De sus abuelos En Toulouse Se preparó En importantes Establecimientos De París San Romeo Y Monte Carlo Y su prestigio Aumentó Cuando regresó A París Donde fue chef Del pavillon D'Arménoville De la casa Le Doyen Y del gran hotel En 1990 Escribió Con Prosper Salé Su primera obra La gran cocina Ilustrada En 1929 El gran libro De la cocina Y en 1938 Apareció La primera edición Del La Rousse Gastronomie Considerado Su obra Más importante En la primera guerra Mundial Organizó Las cocinas Centrales De los ejércitos Después de un viaje Por Norteamérica Abrió un restaurante En París En la calle De Le Shell Que tenía Una excelente mesa Pero no prosperó Por dificultades Administrativas No se pierda En el siguiente video Continuaremos Con esta edad Contemporánea Hablando De la Novel Cuisine Espero y que el tema Ya quedado Lo más claro posible Nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!